El lugar en el que estamos es el sitio donde fueron asesinados nuestros compañeros jesuitas. Donde fueron asesinadas también las dos mujeres que trabajaban con nosotros. Realmente para nosotros son verdaderos mártires. Personas que trabajaban desde su fe para salvar vidas en El Salvador. Ponían toda la fuerza del pensamiento intelectual, toda la fuerza de la universidad, de la producción de conocimiento en favor del fin de la guerra y de un fin de la guerra dialogado. Es decir, un fin de la guerra que asentara la paz definitivamente en El Salvador. Creo que el mérito de ellos y el esfuerzo y el trabajo realmente incansable fue impresionante. Creo también que su muerte incidió en el aceleramiento de las conversaciones de paz. Y en ese sentido salvó vidas. Salvaron vidas en vida y salvaron vidas ajenas en muerte también. Yo estaba aquí cerca, a unos 40 metros, en otra vivienda. Oí los tiros. Pensé que era un enfrentamiento en la calle. Pues bueno, cuando vine y vi la tragedia esta... Enseguida pensé que eran los militares porque había una serie de circunstancias que obligaban a ello. Y entonces decidí, pues ni modo, empezar a decir la verdad y empezar a acusar a los militares que por su parte estaban acusando a la guerrilla. En un primer momento pensé que sería muy fácil que me mataran, pero ese mismo día ya en la tarde recibí tales señales de solidaridad internacional, no a mi persona sino a los jesuitas en general, que empecé a pensar que era muy difícil que siguieran matando jesuitas en el país en aquel momento, porque la solidaridad mundial era impresionante, a mi juicio. Es decir, teníamos dos faxes en la oficina que yo manejaba y, bueno, no paraban los faxes de enviar mensajes de todo tipo, porque venían mensajes a veces de niños de una escuela, de una parroquia en Japón, de un cardenal en Francia, es decir, de un político en Estados Unidos o en Canadá. Es decir, venía una cantidad increíble de textos de solidaridad, de una enorme diversidad entre gente sencilla y entre gente políticamente significativa o importante. Y entonces uno pensaba, bueno, con tanta solidaridad es muy difícil que sigan matando. Esa solidaridad me dio mucha fuerza en aquel momento y es algo de lo que sigo todavía agradecido, ¿verdad? Y sobre todo, pues evidentemente la muerte de ellos es un estímulo para seguir trabajando y para tener esperanza de que las cosas pueden caminar tanto si uno triunfa como si uno fracasa, ¿verdad? Es decir, que si se actúa bien, eso crea una dinámica muy fuerte y muy importante de construcción de lo bueno. Gracias. 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 Gracias.